Mueve el esqueleto, mueve, 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 mueve el esqueleto Mueve el esqueleto Muevelo, 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 muevelo ¡Vamos a moverlo! Otra semanita de rutina y estrés y me estoy volviendo loco Espero que este ring en todo sea al revés O me enfermo poco a poco Porque hoy es viernes y la pista hasta la calle, vamos Espero un nene que esta noche no me bañe Estoy enferma, cansada y expresada como loca, ya no vuelvo más Vamos a mover los huesos Mírame un beso y vamos a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muévelo en secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo, 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 muevelo Mucho trabajo duro y poco futuro y me estoy volviendo loco Este camino se hace estrecho y oscuro y me enfermo poco a poco Pero por fin ha llegado el fin de semana, vamos Y esta pista va a durar hasta mañana Estoy ansiosa, contenta, preparada como loca, ahora quiero más Vamos a mover los huesos Mírame un beso y vamos a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muévelo en secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muévelo en secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto hasta enloquecer Vamos a mover los huesos Mírame un beso y vamos a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muévelo en secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muévelo en secreto Mueve el esqueleto, muévelo Mueve el esqueleto, muévelo en secreto Yo quiero dar la bienvenida a Paco Palma Consejero Delegado de...